Aquí con Bárbara, ¿realmente tú cooperas o compites? Está en nuestra naturaleza, ok, pero fíjate, voy a empezar antes, Pedro, si me lo permites, con el video de Margarita Zavala que salió el domingo, que fue como el banderazo para que salieran todos los destapables. Y lo que más, bueno, lleva más de un millón de revistas, yo cooperé con varias, yo copelé. Tú copelaste. Pero me llama la atención, si lo viste, esos enfoques así como dramáticos al diente, a la arruga. A la arruga de la pata de gallo. A la pata de gallo, a la mano, de veras fue un video filmado por alguien muy amateur. Todo lo que es el lenguaje no verbal son ilustradores, es como cuando subrayas con plumón amarillo algo para resaltarlo. Entonces cuando hablas y mueves manos, estás resaltando, pero no como para que la mano hable sola. Pero fíjate, lo que yo quería resaltar, está tratando de mostrar una imagen humana, como lo está haciendo Hillary y yo creo que están siguiendo el esquema de Angela Merkel. Es una mujer con arrugas, que no es talla perfecta, pero son líderes. Pero lo que me quedé del discurso de Margarita Zavala dice, los ciudadanos están haciendo lo suyo en la democracia y los políticos no. Entonces, ¿está en nuestra naturaleza la democracia? ¿Y qué crees? Hay un video que por ahí tiene Alex de unos venados rojos. Un señor se puso a filmarlos durante días. No lo vas a creer. Están todos los venados ahí. Están un poco editados. Pero fíjate, tienen que tomar la decisión de cuándo ir a tomar el agua al abrevadero. Tú te imaginas que el macho alfa hay un momento que les dice, vámonos todos ahorita. Pues fíjate que no. Están todos agachados y empiezan a levantar sus cabezas. En el momento preciso. No puede ser antes porque estarían mal alimentados y no puede ser después porque se deshidratarían. Van levantando las cabezas y cuando el 51% de los venados levantan la cabeza, se toma la decisión de ir a la brevadera. Ahora sí que voto por voto y casilla por casilla. Y además no solo eso, hay dos abrevaderos aquí a los lados y unos la dirigen a la derecha y otros a la izquierda. Van a donde más cabezas dirigieron la mirada. Entonces, en la naturaleza humana está la democracia. En la naturaleza animal está la democracia. No sé si ustedes han visto, en Querétaro se veían mucho estas nubes de pájaros que vuelan y que dices, ¿quién los manda, no? ¿Quién dice para acá o para allá? O con los que bucean, Alex, tienes por ahí el cardumen. Si han visto esto, que dicen, bueno, cada leteo es democrático y van diciendo hacia dónde se dirigen para sobrevivir. Nada más para eso. Los pingüinos también son sumamente democráticos y entre todos van tomando las decisiones para sobrevivir. Y entonces, fíjense. Qué maravilla, ¿no? Eso también lo tenemos los seres humanos. Darwin lo decía, el instinto más poderoso del ser humano, ¿sabes cuál es? La compasión y la cooperación. No sobrevivimos ni por nuestros músculos, ni por nuestros colmillos. No, sobrevivimos porque nos ayudamos a sobrevivir. Y el hombre, bueno, el hombre no puede vivir solo. Tienes por ahí la imagen, Alex, de un niño no puede vivir solo. Somos porque pertenecemos. Además, el ser vivo más dependiente de sus padres es el ser humano. Es el ser humano. Y lo que descubrieron ahora, que a mí me tiene encantada, son las neuronas espejo. Fíjate cómo lo descubrieron. Un chango, le pusieron unos sensores, ya sabes que ahora hay todo tipo de... Para ver. Formas de captar. Y entonces, el chango come un cacahuate y se activa la zona F5. Descubrieron que cuando alguien enfrente toma un cacahuate, también se activa su neurona F5, aunque él no lo esté comiendo. Y también cuando oye la cáscara de cacahuate, se activa la neurona F5. Esa es la neurona de la empatía. Los niños que tienen rasgos del trastorno autista, del autismo, no tienen esa conexión. Un poco como ahorita que se fue el video y se pierde la conexión. Eso es lo que pasa en el autismo. En la empatía tienes esa conexión. Mira, si ahorita Jorge se estira y bosteza, nos contagia y a nosotros también nos pega el cansancio. Es el contagio de la empatía. O sea, yo veo que cuando alguien bosteza, a mí me dan ganas de bostezar. Claro, y si yo meto la mano en agua caliente ahorita, en tus neuronas se siente. Y entonces te haces para atrás. Tenemos por ahí un video también, fíjate lo que sientes de ver este video. A ver, tú me dices, viene la bicicleta y te pega. O sea, yo estos videos no los puedo ni ver, o sea... ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Bomba! ¡Qué bárbaro, sí! Y de alguna manera los sientes y los sentimos por las neuronas espejo, por la empatía. Pero esa empatía es la que nos permite también ser compasivos y nos permite responder cuando vemos que a alguien le pasa algo. Y aquí vamos con los líderes. Hay tres tipos de empatía. Empatía cognitiva es, por ejemplo, yo sé que a Jorge le encantan los TORS y le encanta el... Si organizamos ahorita un partido de béisbol y luego quiero pedir un voto, lo voy a tener. Esa es la que tienen los líderes de ahorita, la cognitiva. Saben que con una pantalla, saben que con un vale, tienen el voto. Pero hay otro tipo de empatía, que es la emocional, que es la que te contagia. Si tú estás triste y estás así, y yo me contagio. Y hay otra que es la altruista, que siento un eco de lo que te pasa a ti y te quiero ayudar. Y entonces ahorita lo que están tratando de destapar son líderes que se sepan reflejar. Estos líderes de ahorita, yo no sé, por ejemplo, Osorio Chong, Videgaray, Mancera, ¿tú crees que hayan hecho un trámite en su vida? ¿Tú crees que hayan levantado un acta? En su vida. ¿Tú crees que se hayan estacionado y hayan ido por el papelito del parquímetro? No. Y bueno, yo creo que cuando vuelas en helicóptero, los baches como que no los sientes mucho, ¿no? No impactan tanto. No impactan tanto. Y entonces por eso ahora están buscando, hablando de líderes empáticos, pero con ese reflejo. Que sepan lo que siente el otro. Si tú sabes lo que es cruzar una calle y que no te dejen pasar, es muy probable que cuando manejas dices, ay, dale, chance, ¿no? Yo he estado ahí, se siente feo. Si nunca has estado ahí, le das. Entonces buscamos ahora líderes, están promoviendo algunos que tienen un poco más contacto con... Yo siento lo que sientes tú. Eso. Yo he vivido en algún momento lo que tú estás viviendo. Exacto, me puedo reflejar. Yo comparto. Si no, no sirve de nada. ¿Y quiénes son esos líderes empáticos? Qué bonito, ¿eh? ¿Quiénes son? Podría ser... A mí me gusta Margarita Zavala. Hablan de Claudio X. González, lo están nombrando. ¿Por qué? Porque ha tenido... Claudio, Claudio el Chavo, el de Mexicanos Primero. ¿Por qué ha tenido ese contacto, esa preocupación por la educación? Siempre mencionan a Juan Ramón de la Fuente. ¿Te mencionan a ti, Pedro? Sí. Entonces, yo creo que vale la pena reflexionar en esto, en esta empatía que buscamos en los líderes, que sea de reflejo emocional y altruista. No nada más cognitiva. Sí, o sea, un líder siempre antes de abrir la boca debe de sentir lo que siente aquel a quien está hablando. Y no es que, y además los líderes modernos, pueden estar hablando ante un grupo, pero eso no quiere decir que eso se circunscriba al grupo al que están hablando. Esto se replica en todos los medios y tiene en todos los medios un claro impacto, ¿no? En todos lados. Claro. Esto multiplica el mensaje. ¿Con cuántas personas habrá hablado el presidente el día de ayer ante la comunidad libanesa? Mil. Pero el impacto de lo que dijo, ¿a cuántos mexicanos les llegó? Y ahí sí creo que estamos hablando de millones. Y más cuando en la sensatez de la digitalidad y las redes sociales, esto se comenta sin cortapisas, con una absoluta libertad, y esa absoluta libertad implica una absoluta sensibilidad, ¿no? Así es. Sensibilidad por lo que pasa. Ahí está. O sea, la democracia es incluso un instinto... Natural, de cooperar, de compasión, de reflejarte y de ayudar al otro. Eso es una... Y está en nuestras naturales. Gracias, querida. Gracias. Bárbara, ¿a dónde? ¿Para qué te buscan? Arroba Bartije y ya abrieron una página de Facebook, ahora sí dice Bárbara Tijerina. Sí, porque ¿cómo que no? Bárbara Tijerina, estaba medio chistoso. Ahí está en una página de Facebook que dice Bárbara Tijerina y ya saben, arroba Bartije, ahí está Bárbara. A mí me gusta mucho el promover sus formas de intercomunicación, porque gran parte de lo que se dice aquí se enriquece por lo que se dice de ustedes o con ustedes y se constantemente dialoga. Es por eso que Bárbara tiene toda esta riqueza de mensaje que llega con mucha sensibilidad. Ella también es una líder, ¿eh? Ay. Realmente muy querida y muy importante. Gracias, Bárbara. Gracias, Pedro. Gracias. Hacemos un corte y regresamos aquí con más info. ¿Tienes ahí? Más sobre Peña. Más sobre Peña, mira, hablando de liderazgos. Pedro Martínez, coincido contigo, Pedro, y te doy las gracias por decir lo que millones de mexicanos pensamos del presidente. Es terrible ver la miseria en los pueblos, la falta de trabajo, de oportunidades para los jóvenes. No veo al México que dice Peña Nieto, Roberto Rojas, nosotros, la clase media, la que mueve al grueso de la economía. Y Peña, por más que se esmere, no, no nos va a engañar con sus posiciones fantasiosas. Somos ya otra sociedad. Peña aún cree que está gobernando el Estado de México junto con sus secuaces y puede hacer sus tropelías lo que hacía allá, fuerte lo que dice Roberto Rojas, José A. de León, Peña y su falso rollo de empleos e inversiones récord en México. La realidad lo contradice. Lo que tenemos es pobreza y violencia epidémicas, dicen ustedes en nuestras formas y comentarios que tenemos de retroalimentación con ustedes. Y aquí decimos exactamente lo que ustedes quieren expresar. Esta es la idea. Si no fuera, no estaríamos aquí. Gracias, Bárbara. Gracias, Pedro. Gracias. Hacemos un corte. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!